Este es Silvone City TV para el mundo entero Aquí tenemos la otra parte, el sendero Y aquí pues el otro partido Que va a arrancar pues Acá en esta parte De el Embarcer de Penejo El Tornojo de Pachico ¿Qué nombre es? David Héctor Don David Don David muchas gracias Bueno 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 Chao 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 Que estén muy bien Este sí lo de Silvone City para el mundo entero Estamos en el torneo de Marcero de Canales Este es el torneo de Pachito Sí lo de Silvone City para el mundo entero En Así van las obras Y el deporte Obras físicas Y obras deportivas Si lo es Silvone City para el mundo entero Se va corriendo pues la noche No ha llovido hasta ahora Pero Los truenos Y el viento a lo mejor se llove el agua Hacia otros sectores de la ciudad Allá también en el fondo van a haber Graderías Están todos carros Están todas motos La graderías De este Cancha del Embalse Enriqueño Atrabajo El Atrabajo Están Audrey Trabajas Trabajas Quarto Quarto No Es O Pe O Pe No Lo euros Son Pero Se Su Oh que si lo es Ciri TV para el mundo entero torneos en el Embalse de los Caneos este es el torneo de Pachipo hoy sábado 13 de abril 2019 ahora vamos a agotar a los vallados el marco 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 Aroma de gol para los zapotes, al marco. Otra vez, me acuerdo a aquella. Sí, lo doy silito para el volantero. Sí, lo doy silito para el volantero. Sí, lo doy silito para el volantero.